Mirá, cuando yo me pongo este pañuelo, es porque la cosa va en serio. Entonces cuando las mujeres que hemos perdido a nuestros hijos con la dictadura, nos ponemos este pañuelo, ahí si hay que ofrecer la vida, se ofrece. Mi vida ha sido muy, muy violenta, muy acelerada. Me han pasado cosas que... Tendría que tener yo tres vidas para repartir mejor lo que me ha pasado. Pero he tenido la vida de una joven muy reprimida, porque mi familia eran descendientes, eran inmigrantes, y por lo tanto eran muy austeros y muy trabajadores. Entonces me exigieron mucho, y me dieron la posibilidad de tener muy buenos profesores. Tuve una educación muy, muy, como te diré, exigente, y aparte de exigente, con lumbreras en la cátedra. Entonces esos me dieron mucho, mis profesores. Y después, como me gustaba mucho la literatura, empecé a estudiar literatura, y después dejé a los dos años para casarme. La cosa empezó porque a mi niña, la única hija que tuve, de mi carne, había que educarla. Tenía cinco o seis años y tenía que tener escuela. Yo no me quería desprender de la chica o ponerla en un colegio pupila. Entonces preferí ser la maestra de muchos, entre las cuales estaba mi hija. Entonces así empecé mi trabajo de docente, fundando la escuela, y teniendo todos los chicos de alrededor de la comarca para mí. Luego la estancia se vende y nosotros nos venimos a Río Cuarto, porque mi hija Rita tenía que entrar en la universidad. Entonces ella se recibe de asistente social en la Universidad del Centro, y luego ella empieza a militar. Y lo que hacía yo en la escuela, posiblemente le haya servido a ella como disparador. Y bueno, su vida de militancia empieza cuando también empieza a sacarse de encima las contradicciones. Y entonces a ella también tiene que optar entre ser la hija del estanciero y ser una militante. Y ya sabés cómo terminó mi hija. Y bueno, entonces acá eché raíces, me ocurrieron las cosas más terribles, como ser el secuestro de mi hija y de mi yerno. Y todo lo que viene después es el drama que viene después. Entonces, pero también encontré amigos fieles. No se fueron porque yo caí en desgracia. Estuvieron conmigo mis maestras, mis amigas, los vecinos. Una gran solidaridad encontré. Por ejemplo, ha habido veces que he hablado sobre los desaparecidos y entonces salta del auditorio o por teléfono si la cuestión es televisiva. Y entonces, bueno, ¿qué se creen ustedes que han tenido hijos asesinos, criminales? Y eso para mí es un insulto. Entonces, está el recapacitar sobre quién dictaminó que son asesinos y criminales, si no ha habido un juicio. Porque si a mí me hubieran hecho, o a mis hijos les hubieran hecho un juicio y los hubieran condenado en un juicio incluso a muerte, yo me tendría que estar callada. Los grandes dramas míos se han volcado en la acción. No, no me he ido a un rincón a llorar cuando me llevaron a mi hija y me la mataron y cuando me llevaron a mi nieto y lo mataron, a mi yerno y lo mataron. Y hay veces que me tiento de llorar cuando mi nieta me pide que le cuente cosas de sus padres. Pero no, las madres hemos dicho que nos secamos las lágrimas, nos sacamos el delantal y salimos a la calle a la pelea. Mirá, cuando yo me pongo este pañuelo es porque la cosa va en serio. Entonces, cuando las mujeres que hemos perdido a nuestros hijos con la dictadura, nos ponemos este pañuelo, ahí si hay que ofrecer la vida, se ofrece. Si hay que ir a reclamar una justicia, se va y se reclama. Y entonces, eso es lo que ha hecho que este pañuelo signifique que somos la Madre Coraje. Los chicos que mata el escuadrón El suplicio de Mujica por las villas Dignidad de Rodolfo Amor Todo está escondido en la memoria Arma de la vida y de la historia La memoria